Mmm Yo, 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 yo Celeste Cardio, you're one blue, bitch Ey, de Aranjuez Ey, ey Richard, saca el juego y reparte las fichas Los ojos como cristales, pues mentirles no pretendo Depender de la música, mi bendición, mi dicha A ustedes les cobran el beat porque no tienen talento Bregar conmigo, un error abismal Hijo de puta, soy el patrón del mal Me puedes ver en el patrón y hasta más Hip-hop casi que Pa' que a la pretón le duela y también le mortifique Es Cardio y el one blue, Artox Mafia nunca falla No ronque demasiado que me encanta la papaya Y la están dando, facturando y cantando Soy gris, celda, blanco, líneas de contrabando Arrugido el león La barra, los patrones, melodías con saxofón Y yo como Lisa, mira que deprisa el escarnio se desliza Venga luego van a misa, yo prefiero la razón Al ritmo de esta pista danzan mis pirañas Algoritmo de matriz cuando hago música falla Rimadores de papeles que no dan la talla Lo saco de mi vista como si fueran lagañas Bailo con el mic, si estoy mal como Tyson Palomas mensajeras, mensajes van llegando Primo que es la que hay, estoy enrolando Dame más y si esperas, oro estoy yo creando Soy sutil, te mato cuando compongo tu inútil Con métricas te sofoco, esto es kill bill Con mi katana de gollo, a los bastardos Me fumo como cogollo Yo, jóvenes chacales, haciéndolo más classic Mírame puto, soy el más auténtico Toda su shit, para mí es puro plástico Mis blones sellos, y no con pegasic Estaba para el hijo de puta que no sabe sus carencias Cansado de estas perras sin paciencia Quieren el fajo entero y la cagan por inercia Ya me di cuenta, les presento las consecuencias Lo hago sin coro, es rap sin estupideces Al toro por los cachos para que lo toreen Las manos arriba y los cuellos mueven Ya ando vieja y ni siquiera son las nueve Se preguntan que es lo que está pasando No me creyeron, el vago los va adelantando Lo más hijo de puta es que lo lograré cantando Y par de malparidos en la calle chismoseando Ojalá que lo que hablaran convirtieran en trabajo De esa actitud poco mejor dicho, somos escasos Unico y de esta forma te la encajo Hace muchos años no siento un cálido abrazo Arrubido el león, la barra, los patrones, melodías con saxo Saxo, saxo Arrubido el león, la barra, los patrones, melodías con saxo Saxo Es el escario de Irwan Blue, bitch No, 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 no No, no, no desees Herman dulce Este es el escenario